A la lanero, a la lanero. Amigos queridos, créanme que ni siquiera sé cómo comenzar a hablar. No, no estoy nerviosa, estoy conmovida. Porque estas imágenes tan bellas, esta imagen familiar que hoy nos presenta mi queridísima Patti Manterola con esta visita tan especial. ¡Un aplauso para tu familia, chicos! Es que yo soy pro familia, pro todo, la verdad. Entonces quiero que tú nos presentes a tu familia, Patti. Bueno, primero que nada, es la primera vez que salen en televisión. Estaban muy emocionados, mis hijos, mi esposo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te llamas, mi amor? Bien. ¿Cómo te llamas? Alesso. ¿Cómo te llamas? Luca. ¿Y tú, mi amor? Mateo. ¿Y el papi? Forrest. ¡Bienvenidos! ¡Qué gustazo que esté toda la familia! Es que a partir de ahí me los aprendí, Alesso, Luca, Mateo y Forrest. Yo digo, tienes cuatro hijos, no te hagas. No, no, tengo, soy la reina en la casa, imagínate qué bendición. Es que siempre dicen que el marido es como que otro hijo más padre. A veces. Pero no, la verdad es que me trata, mi esposo es un rey. Es un amor, ¿verdad? Y me trata de verdad como reina. Hace rato le estaba diciendo, amigos, a Pati, le digo, Pati, querida, yo te conocí hace 200 años. Bueno, no, tú eres mucho más chiquita que yo, pero quiero decir, es una broma decir 200 años del tiempo de Garibaldi y tal. Pero esta Pati que yo conozco ahora es una cosa espectacular porque es una mujer llena de paz realizada y esta es la razón. Entonces, ahora yo quiero que nos cuentes sobre el proyecto que están haciendo. ¿Estás involucrando a tu familia en un blog que se llama The Beyond Love Family? ¿Esto es en YouTube? En YouTube, todos los domingos vamos a empezar, bueno, empezamos la semana pasada y mis niños llevan años pidiéndome tener su canal de YouTube. Llevaban mucho tiempo y se grababan sus videos, pero yo sentía que estaban muy chiquitos y ahora que decidimos hacerlo, dijimos, vamos a hacerlo en familia porque en familia te sientes mucho más apoyado, más querido y queríamos dar un mensaje más allá. Y la célula de la familia es todo. Es todo. Y el mensaje de nosotros va un poquito más allá del amor porque el amor ya existe en familia, pero ¿qué hay más allá del amor? Hay mucho más cosas, hay aprendizaje, hay retos, hay momentos duros, hay momentos felices. Pero de una manera de aventura, de emoción, la pasamos tan bien como familia, Laurita. Yo, la verdad, me siento muy afortunada porque además de que los amo, me divierto mucho con ellos. ¡Se te ve! Entonces, pues más allá de contar las aventuras, queremos llevarlos a un viaje al corazón porque como familia vivimos, como te decía, momentos de muchos matices y que el público también me ha preguntado, Pati, ¿cómo le haces como mamá para llevar una carrera y de repente para ser mamá y cambiar pañales? Entonces, pues decidimos, mi esposo y yo... ¿Y a qué hora vas al gym para tener ese... Bueno, tú naciste así, eso te lo regaló Dios. No nos hagamos, siempre ha sido hermosa. Pero después de tener dos embarazos y uno de ellos gemelar... Bueno, a ver, ahora yo le quiero preguntar algo a tu esposo. Ay, claro. No, en español, y si no me entiendes, lo traducimos y si tú contéstame en chino, que yo hablo chino, así como no. Bueno, yo te quiero preguntar, tú conociste a Pati siendo una figura pública. Entonces, ¿qué significa para ti que no te dedicas a esto, estar al lado de una mujer que es tremendamente famosa y con la cual tienes que tener este equilibrio de la vida familiar y la vida pública, y incluidos los trabajos de ambos, que son bastante demandantes? ¿Cómo es llevar este ritmo? You know, I grew up in Los Angeles, so I had many friends in show business and Hollywood, so it was never a big deal or a shock to me just because of that fact. Nació en Los Ángeles y que tiene muchos amigos en la industria que no fue ningún gran shock conocer a Pati. So, and I remember, you know, from our first dates, Pati invited me to a movie premiere she was doing this, and there was a little bit of an adjustment, but there was just so much love from the beginning that that was all just surface. Fue como pan comido, que desde que se conocieron, Pati lo invitó a sus actividades, ir a una premiere aquí y allá, y que ha sido como pan comido, porque yo creo que, was there chemistry involved since the very beginning? Hubo química desde el día uno? I mean, we've had an incredible love story from day zero. Más allá de la química, Laurita, nosotros conectamos a nivel espiritual de una manera muy sólida y muy fuerte. Los dos creemos en que estamos en este plano para crecer tu plano espiritual, y los dos habíamos trabajado mucho en ese plano. Forrest medita desde hace muchos años, al igual que yo. Entonces, como que conectamos muy fuerte en el nivel espiritual, y después, pues, obviamente vinieron, pues, la parte física, la parte mental. Que ha sido una increíble historia de amor, totalmente, ¿no? Increíble historia de amor, y que ahora, pues, bueno, estamos como tratando también de transmitirle a nuestros hijos y a las familias que hay que buscar esa felicidad y esa paz interior primero para tenerla. Y la familia es el reto más importante para poder lograr esa paz. Y, por ejemplo, a ver, ¿quién es el que toma la cámara a la hora de grabar? O sea, ¿quién manda a la hora de grabar? ¿Y qué es lo que les gusta grabar? Porque los niños son... O sea, mi Ana Sofía, quiero que sepas que tiene su canal de YouTube, y después hablaremos de eso, pero ella es maga en la cámara y editando. Sí, bueno. O sea, ¿quién edita y quién hace? A ver, porque... Somos un equipo. Somos un equipo, la verdad es que a veces hasta Luca, ¿verdad, Luca? Que tú también agarras la cámara. Entonces, entre todos ponemos a grabar, de repente decimos, ¿qué vamos a hacer esta semana? Entonces... Y es una sorpresa, porque el contenido es casual siempre, ¿no? No hay un script ni nada de eso, ¿no? Exacto, no hay script, y de repente, pues, salen, surgen cosas como todas las familias día a día. Mira, Mateo, está muy divertido verse en la televisión. Oye, entonces, a ver, para cerrar, los domingos, ¿hay algún horario? Sí, bueno, los domingos, en la mañana, está... En la mañana, en el canal de YouTube de Paci Manterola. Y en Instagram estamos como The Beyond Love Family. The Beyond Love Family, ahí voy a estar yo al pendiente, y nos vamos a una pausa. Y regresamos aquí en un nuevo día. Digan adiós, adiós. 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 Y estamos de vuelta en un nuevo día, y si tú vives en el sur de la Florida, o te encuentras de visita, puedes venir a Un Nuevo Día y formar parte de nuestra audiencia. Comunícate con nosotros, escribiéndonos a unuevodía.telemundo.com, o contáctanos también, o contáctanos, perdón, por WhatsApp. Y también contáctanos, ¿por qué no? Aquí los esperemos para que los apapachemos, los abracemos y se la pasen a gusto, como nuestra audiencia del día de hoy, que están ya ansiosos de ver cantar a nuestra gran invitada de la semana, Patti Manterola, hermosa. Muy feliz, Héctor, feliz. Gracias por abrirme las puertas siempre. Un nuevo día a los productores, técnicos, todo el equipo. Muchas gracias por hacerme sentir en casa. Y a mi familia que está aquí hoy. Mira, aquí está. Los amo, los amo, son mi vida. Tu fan, club oficial, ¿no? Club oficial. Tu esposo y sus hijos hermosos, muy bien. Oye, ¿esta canción es parte de algo nuevo que escucharemos más adelante? ¿Un nuevo lanzamiento? Bueno, esa es una canción que nunca he cantado en televisión, aunque se cantó la versión en español. Esta es una canción portugués, inglés y español, así es que es una primicia para Un Nuevo Día. Se llama La Laleo y soy coautora del tema junto con Drago Pastorizo, Randy Barlow, Jessica Sarango. Ahora, ¿formará parte de alguna nueva producción? Yo creo que sí, el año que entra ya estoy armando sorpresas por ahí. ¿Gira por Estados Unidos? Sí, dejé las giras por ser mamá, pero ahora que ya mis niños ya crecieron y ya me pueden acompañar a las giras, seguramente estaremos de nuevo en los escenarios. Y aparte con tan buen niñero que te conseguiste. Mira, mi esposo. O sea, ¿qué más puedes hacer? No tienes ningún problema. Además, gran guapo. No, no, guapos también los cuatro están ahí, listos para escucharte cantar igual que nosotros. I love you, mi amor. Un placer tenerte aquí, un nuevo día. Vuelve pronto, por favor. Estoy un poco triste porque tú ibas a ser mi bailarina y mira. Sí, no, pero yo puedo practicar si quieres. Lo voy a hacer. Ya, déjame agarrar unos cuantos pasos. A ver, ¿cuál es el paso básico de...? ¿Cuál es...? A la la leo. Ahí está, mira. A la la leo. ¿Lo tengo? ¡Listo! A ver, ¿por qué se ríen? ¿No me salió bien? Sí. Bueno, tendré que practicarlo. Muy bien. Ahora sí, señores y señores, en vivo y de todo color, aquí en un nuevo día se encuentra con nosotros Pati Manterola para cantarnos ¡A la la leo! ¡A la la leo! ¡A la la leo! Llegó la hora, nada nos puede parar Ni el pasado ni el futuro, el presente es lo que hay Es día de fiesta y vamos a celebrar Hoy me he visto de alegría Vamos todos a cantar ¡A la la leo! ¡A la la leo! ¡It's time to party! ¿Cómo we gonna do it right? Now we're moving to the rhythm Turn the heat up now, let's dance Forget your worries No, there is no turning back Let the passion fill your fire Let me hear you scream tonight Tu corazón latiendo está No trates de resistirlo Vamos a gozar Escúchame No hay vuelta atrás Mi alma está decidida Vamos a ganar And we're gonna make you sweat the fright Cause the music's getting really hot Let the beat make us one Now your whole world go back Make your body move with me, that's right Oh come on, let's give it all you got Put your arms above me, babe Al mundo entero El mundo entero ¡Oh, oh, oh! Tendô un sonho llegará Al oleo Al au neolo ¡Oh, oh, oh! Você já sabia Para ser o number one Volta de frente,idel ooze em medo Lucha e pensa até o final Porque os seus sonhos Se é possível só alcanzar Tinha fé e tenha gava Que vos se conseguirá Tantas barreras He tenido que pasar Si me caigo me levanto Y soy más fuerte para amar Es una fiesta Vamos todos a brindar Hoy bailamos pegadito Ya no intentes escapar Escúchame No hay vuelta atrás Mi alma está decidida Vamos a ganar Y we're gonna make you sweat the fright Cause the music's getting really hot Let the beat make us one The whole world over Make your body move with me, that's right Oh come on, let's give it all you got Put your arms around me, babe Al mundo en feo Y nos canto de cara Senta la ley Sube, corio, ven Sube, coel, va Vamos a ponernos a Arriba Oye mi canto Arriba Arriba mi pueblo Arriba Oye mi canto Arriba Arriba y oye mi canto Arriba TIONS Arriba ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Triple abrazo Manly! ¡Ahí está! Mira, ya tenemos la portada del disco Gracias, Pati Felicidades Oye Venga students y cuando se portan mal ¿cómo le haces? oye, mucha gente me pregunta ¿cómo me mantengo en forma? pues correteando a tres chiquitinos y hombres que aparte no paran yo me acuerdo un tiempo en Los Ángeles vivimos en el mismo edificio y a veces el Porter Forest se iba al lobby para poder trabajar porque decías me vuelvo loco con los niños cuando you went down to the lobby to be able to work outside of the apartment todo una vida gracias Pati, gracias familia hermosa bueno y le recordamos que hay también gracias Laura por estar con nosotros esta semana gracias 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 maravilloso, gracias chicos bueno y este lunes recibimos a Mirka de Llano y a Víctor Manuel en casa así que por favor no se lo pierde que lo esperamos el próximo lunes feliz fin de semana nos vemos gracias